¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de casa necesita México? ¿Qué tipo de casa quiere? Por lo menos hasta ahora lo que conocemos de manera pública Con el interés por el FA-50, un casa ligero multipropósito de un relativo bajo coste de adquisición y operación Un casa del que se confirmó el interés de México durante la FAMEX 2019 Cuando una delegación de la empresa Corea Aerospace Industries, LTD, CAI Sostuvo reuniones formales con los mandos de la FAM que querían conocer más datos sobre la aeronave Este es el tipo de aeronave que hasta este momento conocemos de una manera pública el interés mexicano Pero sin más preámbulo, analicemos qué tipo de casa puede ser el más apropiado para México Un caza de superioridad aérea Un caza de superioridad aérea es un tipo de avión de caza destinado a entrar y tomar el control en el espacio aéreo enemigo Los cazas de superioridad aérea suelen ser más caros y adquiridos en menor número que los cazas polivalentes Estos aviones pueden tener una cierta capacidad de ataque a tierra Pero esa capacidad es mucho menor que otro tipo de cazas que analizaremos en este video El máximo exponente de este tipo de cazas es el F-22 en Estados Unidos y el Suhoi Su-35S Para llegar a una conclusión de si México necesita o no una aeronave en la que su principal cometido es lograr una superioridad aérea en una zona Es bueno saber y conocer al 100% este concepto que para muchos suscriptores no está muy claro Superioridad aérea A lo largo de las guerras el concepto de superioridad aérea ha permanecido como lo fundamental Y lo primero por alcanzar para permitir las demás operaciones Superioridad aérea es el dominio aéreo de uno de los lados o flancos que existen durante una campaña militar Está definido en el glosario de definiciones de la OTAN como Ese grado de dominio en una batalla aérea en el cual una de las fuerzas controla una determinada zona De tal manera que permite operaciones en la tierra, mar y aire sin ningún tipo de interferencia por parte de la fuerza enemiga La superioridad aérea es el segundo de los tres grados de control que estipula la OTAN El más favorable es la supremacía aérea, caracterizado por la privación del acceso al aire al enemigo Por oposición, el estado de igualdad aérea es el nivel más bajo de control En el cual únicamente se domina la zona controlada por los efectivos del ejército propio Ya a comienzos del siglo XX en el libro El dominio del aire Anunció que el dominio aéreo sería la clave de las guerras en el futuro Tal sentencia quedaría plasmada tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial Conflictos bélicos en los que, en menor medida, en la Primera y determinante en la Segunda El elemento aéreo desempeñó un papel vital en las victorias de ambos bandos Después de analizar el concepto de superioridad aérea y conocer los mejores exponentes de este concepto Y si nos preguntan si México necesita este tipo de casas costosos y especializados Creemos que no Como saben, las intenciones de México no son la adquisición de varios tipos de casa Por lo tanto, deberían centrar sus esfuerzos económicos en otro tipo de casas Que conocerán más adelante y que se adaptan de mejor manera a las necesidades mexicanas Caza Bombardero Este tipo de aeronave no la valoraremos porque son aeronaves que han sido reemplazadas por los casas polivalentes Interceptor Este es un caza principalmente defensivo que busca la rápida intercepción y neutralización de amenazas que entran en el espacio aéreo propio Estas aeronaves serán rápidas, ligeras y con un rango efectivo para el combate muy limitado en muchos casos Es un tipo de caza que ya no existe y sus funciones fueron sustituidas por otro tipo de casas que les presentaremos a continuación Y que es el que consideramos como lo necesario para México Caza Polivalente Para nosotros, este tipo de caza es el necesario para México Un caza polivalente o avión de combate polivalente o multipropósito Es un avión militar que puede ser usado como caza y como avión de ataque a tierra al mismo tiempo Por norma general, los cazas polivalentes son más ligeros y menos potentes que los cazas de superioridad aérea Se clasifican como polivalentes o multirol porque no renuncian a ninguna tarea Ya que pueden ser utilizados de igual forma como cazas de combate aire a aire Así como aviones de ataque a distancia o incluso, y a pesar de su tamaño, para cargar armas de ataque a superficie Tienen armamento y computadoras de vuelo para combate aire a aire contra otros aviones caza de supremacía aérea En la misma misión de combate, pueden realizar vuelos de penetración profunda dentro de territorio enemigo Y ataque a tierra, lanzando bombas guiadas y misiles aire a superficie También puede realizar misiones de ataque naval transportando misiles antibuque con vuelos rasantes sobre el mar Este tipo de cazas, los que consideramos mejor opción para México, los analizaremos en profundidad en un próximo video Pero dejaremos un pequeño adelanto con uno de los favoritos de muchos suscriptores El MIG35 El MIG35 designación OTAM Fulcrum F, extraoficialmente también llamado Super Fulcrum Es un caza polivalente de 4,5 generación diseñado por la compañía rusa MIG35 Como un desarrollo de la tecnología del MIG29M-M2 y MIG29K-KUV De los que comparte un rendimiento similar, pero con ciertas mejoras, como el radar AESA y capacidades de ataque a tierra Aspectos negativos de esta aeronave, las siempre problemáticas refacciones rusas Y un costo tanto de operación como de adquisición no tan económicos como muchos suponen Aún con estos problemas, es una gran aeronave Pues para no extender demasiado este video y citándolos para el siguiente Donde analizaremos de manera amplia los cazas polivalentes Los perfectos para México, para este canal Les invitamos a participar en la caja de comentarios ¿Qué tipo de caza necesita México? Dar las gracias y saludar a Mark y a Herrera Herrera y a todos ustedes ¿Qué tipo de caza necesita México? Gracias for我們的orkangi ¿Qué tipo de caza necesita México? ¿Qué tipo de caza necesita México? ¿Qué tipo de caza necesita México? Gracias, por favor.